Música 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 Hello Ahora mismo estoy sacando Todo mi Equipo de Youtube Que llama El Arrador Pro Voy a grabar un video Para mi canal de danza Esto Es en vivo Jaja, esto es lo que no Ven mis suscriptores Estaba desayunando Mientras Veo un canal de Youtube Son las once Y esos Suspidos son De que estaba regando Algo en mis casas Mi gente Como yo me de cine Fue a las once Voy A comer un poco Porque nos vamos Para allá abajo Aquí siempre se dice así Pero es el centro de la ciudad Que voy a Hacer la compra por primera vez Jaja Y voy a hacer alguna diligencia Y luego vengo Y como voy a durar mucho Porque es La compra ahí ¿Cómo se dice eso? La compra del mes De la comida Entonces hay muchísimas cosas que comprar Y voy a pagar mi universidad También voy a buscar unas cosas Si ustedes se han preguntado ¿Quién es la...? Yo sé que ustedes no se han preguntado nada Pero ¿Quién es la consentida de mi familia? O sea, de esta familia de esta gente No... Soy yo Porque a mí A mí siempre Desde niña Me han licuado La comida Les explico Yo no como habichuela Entonces desde niña Me han dejado con la maña De que Si no la licuan Que realmente es colarla No la como Y me han Dado siempre La parte del pollo Específicamente para mí La cual es el mulo Va a comer Y como muy mañosa que era No comía Si no me la daban Salí a las 6 de la tienda Justamente cuando ya iban a cerrar Fui la última en salir Junto con mi vecina Que la había visto allá Y me esperó Hasta que viniera en motocón Llegué a las 6 Y... Les voy a decir algo O sea Lo que compré No me dio Para lo que quería Todo Todas esas compras Todas esas que ustedes dieron Realmente La cosa está en cara O sea Y... Como... No sé si lo dije Pero era mi primera vez Comprando Así que una super compra Y... Cuando llegué Lo único que hice Fue hacer oficio Porque... Como estaban arreglando Mi casa Estaban como que Prácticamente construyendo El sin de mi cuarto Porque yo... Mi casa es sin mi amor Y... Entonces... Había un desorden Derrible Duraron la tarde entera A la mañana Y... La gente de aquí De mi casa Estaban... Hiciendo un oficio Yo nada más tuve que Arreglar mi cuarto Y arreglar una cosa Y después de ahí Ahora yo voy a cenar mi amor Después de ahí Me bañé Voy a cenar Y me voy a acostar Porque ya son las 10 El tiempo se me va rápido No sé Estoy esperando Que sean las 11 Para hacer Mi... Mi selección Del siguiente cuatrimestre Y... Son las 10 Y 45 Entonces lo que voy a hacer ahora Es lo... Todo eso Seleccionar Para después Organizar mi ese horario Para... Porque por eso No lo había hecho No me había organizado aún Porque... Si me organizo Tengo que hacerlo de nuevo Cuando... Tenga el horario Y como yo... Sabía que después De que yo... Hubiese pagado De una vez Se iba a activar Lo de... Lo de poder seleccionar Ahí... Y además Es hoy el primer día De seleccion Para la gente Que nos han seleccionado Lo de poder seleccionado Y... Y... Lo de poder seleccionado Lo de poder seleccionado Lo de poder seleccionado El primer día El primer día Hoy y ayer, porque lo que voy a decir es que me he acostado a las 4 de la mañana, ayer no podía, o sea hoy, no podía respirar, porque como yo había dicho que estaban arriesgando mi casa, como que todo el polvo, se va entonces el polvo, mi amor está demasiado, entonces nada más, la mamá me voy a dar enteras todo yo. Como en forma de mi nariz, porque yo sufro de rinitis y todo eso, todo eso del asma, miren eso ahí, oh, soy yo, que cheta, y aún así como que a la iglesia me acostó tarde, y por eso, tal vez que, tal vez me estoy durmiendo como a las 5, En esta ocasión, de una vez que yo me seleccioné, me acosté, me dormí, y ahora, a las 5, fue que yo comí. Cuando te estaba seleccionando, mi gente, me faltó una materia por seleccionar, porque no había ya cupos, entonces voy a ver ahora si hay, no sé, Y nada más tengo hasta el día 5 para seleccionar, o no sé qué va a pasar, porque como quiera, nada más tengo, hay 3 profesores, y nada más podemos seleccionar con uno, Porque me he visto 3 materias, nada más hay, un profesor, con eso, que da eso, y la única materia, que puedo coger, que no me choque con los horarios, Es una, que no tiene cupos, de esas 3 que tampoco tienen cupos, de esas 2 más, entonces, ahora voy a buscar mi horario, para hacer mi horario, de la semana, o sea, Porque como yo dije, que quería hacer, lograr muchas cosas, para este año, y hacer, cambiar algunas cosas, voy a hacer eso, y les voy a enseñar, también voy a hacer, como quien dice, mi, Mi, como para ayudarme, a mejorar mi, mi, mi forma de comer, y las horas en las que yo como, porque siempre como tardísimo, y, también voy a, como mi horario, también, voy a poner muchísima alarma, ahí, para acordarme, de lo que tengo que hacer, porque siempre se me olvidan las cosas, Aquí estoy cenando, y les voy a mostrar mis hojas, con las que me guie, que, había hecho, a principio del año, y las voy a mejorar, Ok, para cerrar, este, les voy a, enseñar, el horario, mío, y como yo, voy a, organizarme, que, esto no fui yo, el que lo planeé, sino, como les dije, en el, En el, en el, video pasado, fue, octava avenida, que es un canal de YouTube, de una muchacha, que, le gusta mucho de la organización, y todo eso, Y, perifiquen, así, hasta, tiene su propia agenda, o sea, su, su, su marca de agenda, y les voy a enseñar, esto fue, del año pasado, voy a voltear la pantalla, Esto fue, esto fue, de este año, perdón, y, como ven, Esto se, significa, es, mi, mi día ideal, y, obviamente, eso no pasa, muchísimo de eso, pero, Ahora, yo, Y, ando me de eso, Porque, hice mi horario, Con lo de, mi horario, de clases, que es, este, De, mi universidad, Que, ya lo tengo, Y, junto con, mi planificación de mes, o sea, lo que yo quiero lograr en el año, Es, que, yo, hice, el horario, De, actuales, de este mes, Porque, obviamente, yo tengo que cambiarlo, Ya que, en el planificación de mes, Es, por, mes, o sea, que, 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 en que mes, Tú quieres lograr, ahí hay cosas, Y, en que, mes, tú quieres, Aceptar cosas, Entonces, este, Fue mi horario, Hay algunos espacios vacíos, que, obviamente, tú tienes cosas, Tú no te vas a reír mucho, A veces, Por, Por lo que dice tu horario, O hay cosas, Hay cosas que pasan, Pues, este, ha sido, Mi, Mi, Mi veo de hoy, Y mi horario, Y todo eso, Y, yo, Espero, Que te haya gustado el video, Yo creo que este es, Este video, ha sido, como que, el mejor editado, Porque, yo, Cada vez que yo, Tengo un rato, ahí, Que, no tengo nada que hacer, Que, no tengo nada que mostrarle, Me pongo yo a editarlo de una vez, Y, aparte, que mi, Celular, Se está llenando, ya, Y, no tengo dinero, Para un disco duro, Entonces, Yo, de una vez, Lo borré, Yo, todos los videos, Que yo he hecho, Aquí, Lo borré, Eh, Mi celular, Y, aunque este es nuevo, Yo, ustedes saben, Que, eso se llena, Y, los videos son los que más, Más retienen, Más almacenamiento, Llenan, Entonces, Esto es, Todo lo que voy a enseñar, Hoy, Que, Le vayan bien, No sé, Comenten, Señores, Comenten, Y denle like al video, Suscríbanse, Si aún no lo han hecho, Y, Bye, 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 Bye,